Muy buenas amigos de YouTube, estamos por aquí de vuelta Y bueno, hoy os traigo el XSplit Broadcaster ¿Vale? Vamos a esperar a que cargue, ¿vale? Vamos, vale, vale Digo mucho vale, yo creo, ¿no? No sé, bueno, vamos a ver Tarde un poquito que tiene que cargar porque tiene muchas cosas Y eso siempre es bueno Bien Pues bueno Bueno Tendríamos esto, ¿vale? Voy a abrir un juego ¿Vale? El primero que vea Que va a ser el Cities Skylines Por si lo dudáis, ¿vale? Porque es un juego que no pesa mucho Y pues no me afecta casi al rendimiento de abrirlo ¿Vale? Vamos a ver No, Manuel no, quiero Ah, vamos a ver Vale, el juego Ya está funcionando Entonces Ahí Vale Así Tiene que ser Bueno Pues una vez que estamos aquí Bueno, lo primero es el tema de las escenas Aquí tenemos muchas escenas La diferencia La diferencia Respecto a El OBS Que no podemos crear tantas como queramos Que tenemos 12 Tope Pero bueno Que normalmente usas 4 como mucho ¿Vale? Así que bueno Aquí añaden Si queremos añadir Que capture la pantalla Pues pondremos Que capture la pantalla Diremos Que zona Si por ejemplo Jugamos a Minecraft Pero lo jugamos en ventana Pues haríamos esto Bueno, no Esto no Haríamos Por aquí Más o menos Y haríamos así Y esto nos pillaría Solo el Minecraft ¿Vale? Sí, como podéis ver Pues el propio OBS No lo detecta No lo pilla ¿Vale? También le podemos decir Que no grabo entera Claro Que nos capture un juego Que lo detecte él Que no sé yo Si esto va a funcionar muy bien Así que bueno Pondríamos que poner aquí El Cities Skylines ¿Vale? Le damos click derecho ¿Vale? Y le pondríamos aquí En layout En with it A tope ¿Vale? Y en hate A tope ¿Vale? Un segundito Porque creo Que lo podemos poner En español Creo No 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 se puede Bueno Pues aquí tendríais El este ¿Vale? Eso es el propio OBS No se captura Eso es bueno ¿Vale? Cuando vas a cortar La emisión Pues no se te ve Si estás emitiendo En pantalla completa No se te ve No se ve El juego ¿Vale? No se ve El propio programa No se va a ver nunca Si os fijáis ¿Vale? Quitaríamos esto Y vamos Podemos poner un vídeo ¿Vale? Como puede ser Este ¿Vale? Una imagen Tal tal ¿Vale? Una Por IP Cámara por IP O una Philips O la Philips La que yo tengo conectada Podemos poner un texto Porque primero vamos a poner Una imagen A ver si tenemos por aquí Algo para poner De fondo Este mismo ¿Vale? Vamos a ponerle Que sea A tope ¿Vale? Bueno A ver Pues añadiríamos Por aquí Un texto ¿Vale? El texto Puede ser Aquí ¿Vale? Es enorme Por cierto Se ha pasado El jueguecito Le podemos poner Que se mueva ¿Vale? Cosa que queda Bastante guay Que se mueva ¿Vale? Vamos a poner Hola ¿Vale? Podemos poner La letra que queramos ¿Vale? Que en mi caso Pues me encanta Esta letra Esta letra Que os voy a poner Por aquí ¿Vale? Llamada American Captain Si sale Claro No No se puede Todas Bueno Pues lo dejamos Así entonces Vale ¿Vale? Vale Vale Así sería ¿No? Le podemos poner Así Así Negrita no me mola Le podemos subrayar La podemos Atatachar ¿Vale? La opacidad Se la podemos Bajar ¿Vale? Si os fijáis Pues bueno ¿Vale? Entonces Vale El tema de las escenas Ya está diseñado Aquí cambiamos las escenas Y añadiríamos otra cosa ¿Vale? Una Luego para Streamear ¿Vale? Aquí iríamos a Broadcast At Channel ¿Vale? Y diríamos Si tenemos Twitch Youtube Vstream Hitbox Fcc2 No se que es Local Streaming Que no vale para nada Y Custom Rtmp Que vale para todos los demás ¿Vale? En mi caso Pues sería Youtube ¿Vale? Que si No, espero Que empiezo a emitir En Youtube Y no quiero Le añadiríamos Les pondrían Nuestros datos Los meteríamos ¿Vale? Luego Pues tendríamos esto ¿Vale? Aquí podemos Establecer Una descripción Y esto ¿Vale? Categoría Gaming Aquí Si puedo Público Y bueno Aquí el encoder ¿Vale? Que podéis usar Uno de los dos El bitrate ¿Vale? Y aquí Si le dais aquí ¿Vale? Max Keyframe Si te ponen dos Por defecto Si estás emitiendo Un Youtube Porque Youtube Usa keyframe De dos ¿Vale? El encoder Preset Pues aquí podéis poner Es el que sea ¿Vale? El audio El bitrate Del audio Os recomiendo Que si no Tienes muy buen Internet Lo pongáis En 96 No hay diferencia De audio En estéreo Obviamente ¿Vale? Eso sí ¿Vale? Porque si no Pues como que no Aquí podemos decir Que streamen En el segundo servidor De Youtube En vez de streamen En el principal ¿Vale? Le podemos poner Un delay Y ya está Es que no es más Sinceramente Aquí podemos darle A local recording Y bueno Le podemos decir Que también nos grave No ¿Cómo era? General Bueno Aquí podríamos poner Los altavoces El sonido Y todo eso Aquí podemos Asociarlo a todo Prácticamente Y Eso es todo La verdad Le podemos poner Exacto Le podemos poner Anti-aliasing Al directo ¿Vale? No lo recomiendo Porque ya el programa De por sí Ya gasta bastante Pero bueno Y eso sería todo Básicamente No es más Espero que os haya gustado Os dejaré el link De descarga En la descripción Y hasta la próxima No es más